La iniciativa que denominamos por un millón de pasos, lo que tiene por objeto es, dentro de un plan de actividad física y de alimentación equilibrada, pues proponer una serie de hábitos de vida saludable. Fundamentalmente el caminar, una actividad moderada, de bajos costes, de todo tipo. Nosotros vamos a desarrollar esta actividad dentro del Ministerio de Participación Social dentro de la línea de salud integral y medio ambiente. Entonces intentaremos también crear sinergias para que puedan ser actividades formativas en muchos sentidos. Tiene esa virtualidad el proyecto, lo comentábamos con su impulsor. Entonces se pueden hacer rutas saludables que al mismo tiempo sean rutas formativas en temas medioambientales.